Nicaragua Tan absurdas y burdas que no me duela respirar Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles, de esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Este martes autoridades del PLC dieron a conocer el marco de la primera conversación sostenida con representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco para formar parte de la Gran Coalición Nacional que estaría lista para el próximo 25 de febrero El Partido Liberal Constitucionalista hace de conocimiento de la opinión pública internacional lo siguiente Atendiendo invitación del Consejo Político de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco se dio a cabo hoy 28 de enero una reunión entre el PLC y dichas organizaciones siendo este el primer encuentro entre ambos Dicha reunión fue una conversación sincera, respetuosa y franca sobre la posibilidad de constituir una coalición con una representación más amplia de toda la oposición sin exclusiones Nosotros hemos sido bien francos y bien claros en el sentido de que estamos dispuestos a sentarnos a dialogar con todos independientemente de lo que pudo haber sucedido en el pasado las críticas, los señalamientos por Nicaragua el PLC humildemente le dice presente a la unidad y esa es nuestra lucha que estamos llevando hoy por hoy así que no me siento eludida de ninguna manera, más bien le digo a esas personas que cambiemos el discurso, que cambiemos esos discursos divisionistas y nos concentremos en discursos de unidad por este pueblo para Nicaragua Este es un momento de definiciones y los partidos y movimientos políticos van a tener que tomar una decisión puede ser que hayan algunos que decían quedarse con el régimen pero estemos claros, un acuerdo con el régimen de Ortega no le da ninguna legitimidad a ninguna reforma ni a ningún proceso electoral ni entre los nicaragüenses ni fuera de Nicaragua Darío Noticias De acuerdo a la versión de la policía en Nicaragua el crimen en contra de Jocelyn Catalina Pineda Romero de 17 años, el recién pasado sábado ocurrido en Chichigalpa fue tipificado como asesinato y robo con intimidación La acusación libra a José Martín Ocampo Aburto de 36 años de ser procesado por femicidio en contra de la menor María Eugenia Delgadillo de la Asociación de Mujeres AXAYACATAL en Masaya explicó a Radio Darío por qué el caso de Jocelyn Romero es un femicidio y no un asesinato y robo con intimidación Es un femicidio, es un femicidio en el ámbito público nos matan por ser mujeres además de robarnos, nos violan, nos asesinan entonces tenemos que seguir disimilizando el femicidio en el ámbito público, en el ámbito privado la vida de cada mujer cuenta y no podemos minimizar la violencia que se está viviendo que estamos viviendo las mujeres en este momento entonces es un llamado a todas las instancias es una alerta que tenemos que irla desarrollando y tenemos que buscar estrategias para seguir señalando, visibilizando, denunciando y que los agresores sean castigados Para la psicóloga, actualmente las mujeres se sienten en estado de indefensión ante la falta de políticas y acciones por parte del gobierno de Nicaragua Actualmente las mujeres se sienten en la indefensión interponen una denuncia y no es una prioridad interponen una denuncia y los agresores más bien al contrario utilizan esta situación y le transmiten a las mujeres nadie te va a ayudar nadie te va a proteger Es importante también que el Estado retome la apertura de albergues, de refugios y que des financiamiento para la sostenibilidad de estos albergues En una asamblea de militantes celebrada en Estelí se observa a Marlon Sáenz un supuesto sandinista histórico reclamar a la cúpula del Frente Sandinista de Liberación Nacional la falsa revolución en la que se exalta a una juventud sin experiencia política que repite discursos sin contenido donde colocan como dioses a Rosario Murillo y Daniel Ortega Está bien que la juventud tiene que asumir nosotros es cierto que llevamos para afuera pero tiene que asumir de verdad no puede venir una juventud aquí deformada sin formación hacer un releo del satinismo histórico una juventud que no se le está enseñando a sandinismo que no tiene formación revolucionaria es decir, el hecho de que te diga gracias a Dios a la compañera de la sandinismo histórica y a la restitución es un discurso que se repite pero no tienen contenido como andan en el caramoro todo el mundo sabe cuando han sido sus problemas de salud tienen 75 años en el 2021 76 y 81 cuando termina el periodo y después de Daniel ¿qué compañeros? si estando todavía solo excluido muchos satinistas históricos y estando propagando a Daniel cuando no estén comandantes a Daniel hasta patada no para nada ¿cómo es posible que una marcha en la que se hace en los sábados no lleve 80 personas a pie? 30 carros te cobran solo con los coferes y adelante 20, 25 votos cuando acuerdan no van 200 personas ahí es un partido como el de Condega algo está mal en Condega para que no vayan a una marcha a 200 personas Darío Noticias Este martes el coordinador del movimiento campesino Medardo Mairena fue consultado sobre la reunión que sostuvo el lunes junto a Ciudadanos por la Libertad Mairena considera como una necesidad de que los partidos políticos formen parte de la gran coalición ¿por qué creemos la necesidad de que aún los partidos políticos deben de conformar parte de esa gran coalición? es porque en los territorios tanto el CXL como el PLC tienen organizaciones ya estamos también en las regiones autónomas tienen organización territorial y ellos tienen su militancia por la cual también estuvieron en las protestas cívicas estuvieron en los tranques luchando para mantener la resistencia en las calles exigiéndole al régimen que debería de parar de una vez por todas los asesinatos a los jóvenes a los estudiantes asimismo con la búsqueda de encontrar justicia y democracia en este país Mira, nosotros por eso hemos dicho queremos una unidad sin exclusión ¿verdad? Yo fui a buscar a doña Francisca hasta donde ella estaba a más de casi 300 kilómetros de la capital de Costa Rica ¿verdad? con la intención de unificarnos ¿verdad? y verla cómo estaba ella los campesinos que están en su entorno ¿verdad? con la intención de que todos podamos luchar juntos ¿verdad? lamento que ese día pues ya no tuvo tiempo para haberme recibido pero más sin embargo nosotros tenemos las puertas abiertas para todo aquel que quiera luchar junto con nosotros y aquí a nadie se ha excluido ¿verdad? todos sabemos que el movimiento campesino tiene su forma para liderar Darío Noticias un sismo de magnitud 7,7 grados acudió a las costas de Jamaica este martes de acuerdo a el servicio geológico de los Estados Unidos inicialmente se informó que la magnitud había sido de 7,3 el sismo se presentó a 117 kilómetros al noroeste de Lucia en Jamaica el foco sísmico estuvo localizado a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 125 kilómetros al sureste de Lucia en Jamaica y a 140 kilómetros al este noroeste de Niquero en Cuba según el centro de alerta de tsunamis del pacífico en Estados Unidos la amenaza del tsunami del terremoto de magnitud 7,7 de esta tarde ha pasado y no hay más amenazas en el centro de Miami en la Florida tras el terremoto cientos de residentes y empleados de centros comerciales fueron evacuados a como se muestra en el video en tanto en Cuba medios estatales informaron que el terremoto de 7,7 grados de magnitud preliminar del martes se sintió en toda la isla de Guantánamo Santiago de Cuba Holguín Las Tunas Cienfuegos Pinar del Río La Habana y la isla de la Juventud Darío Noticias la presidenta y el director ejecutivo de ética y transparencia Xiomara Paguagua y Roberto Courni anunciaron este martes que solicitarán formalmente a la Asamblea Nacional su participación de este organismo en el proceso de consulta para la reforma electoral su participación tiene el objetivo de aportar a la construcción de una salida a la crisis económica y de gobernabilidad que afecta a los nicaragüenses a través de un proceso electoral libre justo y correcto informaron es nuestra intención y nuestra posición solicitar que sea escuchada que sea partícipe el grupo cívico y transparencia en todas las etapas de la reforma electoral y lo que nosotros pretendemos ahora tal como lo dice el comunicado es precisamente contribuir poder dar una respuesta favorable para todos los nicaragüenses porque por la experiencia acumulada en la materia consideramos que nosotros podemos aportar en este proceso de reforma nos avala nuestro quehacer durante todos los 23 años que ha venido funcionando ética y transparencia consideramos que tenemos el reconocimiento nacional e internacional suficiente como para que nosotros podamos mantener nuestra línea imparcial el recién nombrado presidente de guatemala alejandro guiamatei descarta romper relaciones con el gobierno de danilo ortega en nicaragua si estamos hablando de la integración centroamericana tenemos que llevar la fiesta en paz sostuvo el presidente guatemalteco al ser cuestionado por la ruptura diplomática con venezuela y no con nicaragua y no es contradictorio el tema de romper una relación con el gobierno de venezuela y no con el gobierno de nicaragua presidente yo no me envío la contradicción si estamos hablando de la integración centroamericana tenemos que aprender a llevar la fiesta en paz biológicamente podemos estar en el lado opuesto de la moneda pero tenemos que aprender a respetarnos y hay un proceso de integración centroamericana que es totalmente diferente y el culo si es comparar a la ciencia darío noticias de esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa gracias por habernos acompañado recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com ha sido un placer haberles acompañado tengan todas y todos buenas noches darío noticias sistema informativo darío noticias darío noticias la manera más eficiente de informarte ochenta y nueve tres calidad que se escucha darío noticias gracias 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 gracias